Andamos pescando Se mira buena la marea, está un poquito alta A ver si sale algo No está tan alta la marea, me voy pasando aquí por abajo Normalmente siempre subimos por ahí por el cerrito Ahorita vengo por aquí abajo porque está baja la marea Yo creo que me voy a meter ahorita lo más que pueda Y me voy a ir saliendo poco a poco porque la marea va a subir ahorita Y si me quedo ahí adentro, lo más seguro es que ya después no pueda o batallé mucho para salir Entonces ahorita nomás le voy a dar un ratito Y voy a estar pendiente de la marea para irme saliendo Se estaba tirando acá en la playa unos señores Dicen que ya han sacado algunas pero puro llaverito Le voy a tirar acá a este lado a ver si se prende algo un poquito más grande Ahorita seguimos grabando a ver si tenemos suerte Vamos a tirarle de arriba de las piedras para no mojarnos tanto Esto ya les había comentado la otra vez pero esto verdecito está bien resbaloso Y hay que tener cuidado con esto Cuando está así medio alborotado el mar Como que no se acerca mucho la mojarra ahí pero Pues igual vamos a tirarle Es la parte más honda Es donde puede haber más posibilidad de sacar algo porque allá está demasiado bajo Entonces pues vamos a tirarle aquí y pues a ver si no pierdo el curricán Vamos dándole de una vez Ahí exactamente donde le tiré hay unas piedras Entonces donde se te duerma poquito y adiós curricán Les digo porque ya me pasó por lo menos tres veces Vamos a ver si no nos pegamos una bañada aquí Entonces pues vamos a tirarle aquí Vamos a ver si no tiene que hacer Qu TRN ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si logramos algo No logremos aturar el señuelo Lo demás está bien Está muy bien Igual que los demás días que he venido A ver A ver si logramos sacar una Aunque sea como los otros días Para medirnos en cero No podía saber No podía saber Ahí está Se prendió Vamos La primera señores Vamos a ver Vamos a ver Es una carrera Pero se ve que está más o menos Está dando pelea Está medio pesadita A lo mejor viene de lado Vamos No sé si está buena Ahí está Ahí está señores Que ya saben Con palma Con motor Ya saben Con palma Con motor Sonos Son O Aquí es por la pinza, está bien agarrado. Se agarró por la pinza, se agarró del pescado y se agarró de acá de la piedra. Ahí está miren. Una buena mujer. Ahí está señores. La primera del día. Ya saben con cuál, miren con el matón. Ahorita no me ha tocado agarrar días muy buenos de mucho pique. Ya llevo por lo menos unas 3 capturas con esta vara. Y hasta ahorita ha funcionado bastante bien. Lo bueno de estas varas, como son ligeras, puedes estar casteando un buen rato y no te quedan soltando. Con un carretito 3000. Con ese se arma de línea 20 libras, trenzado. Como pueden ver aquí traigo el señuelo. Está amarrado con un clip. Tiene un líder de monofilamento. De 15 libras. Luego de equipos ya viene el nudo. Uni-knot. Para unir el monofilamento con la trenzada. Y de ahí va la trenzada 20 libras. Me he pegado la primera bañada del día. Dio que no me quería bañar. Se prendió algo, no sé si se me atoró en una rama, no sé, pero se sintió más chingas. Aquí es donde está picando, nomás que, a ver si quieres dejar el acomodo yo. Pues ya. Pues dale ahí, a ver si. A ver, dale ahí y ahorita acomodo bien. Y se le fue a Dr. Alguero. ¿Aquí andan picándolo? Ahí está, ahí está, yo sí. Yo sí lo traigo. Ahí está. Aquí está el bueno, aquí está el pique, aquí está el pique. Ahí está, miren. Segunda del día, de la tarde. Ahí está, señores, prendí la segunda. No está tan grande, pero se está poniendo bueno ahorita. Vamos a quitarle el suelo y ahorita seguimos grabando. Dos bañadas, señiguitas. Ya llevamos dos bañadas, me voy ganando el güero ahorita. Y exactamente aquí se prendió en el mismo lugar de hace rato. Hay que salir algo más, es buena hora, todavía está. Todavía queda un rato de sol, así que todavía hay probabilidad de que salga algo. Vamos a cerquearle un rato. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, se traigo. Ahí está. Un llaverito, era. Esta era la tercera, un llaverito. Este va para atrás, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Hasta la tercera! Tuve unos problemas técnicos ahí con la trenzada, se me hizo nudo. Pero ya logré desamarrarla. Perdí algo de tiempo ahí, pero a ver si logramos algo más antes de que se crezca. El güero lo he estado tirando, no ha querido prenderse nada. ¡Qué buena esa! Ya nos estamos moviendo porque ya está subiendo la marea. Y nos vamos a quedar aquí encerrados, entonces necesitamos salirnos ya, porque esta es la pasada, miren. Ya dónde va el agua. Y ahorita de aquí se va a poner bien difícil para salir. Vamos a esperar que baje poquito. Correrle para allá, para aquel lado. Vamos a ver si el sabor no está muy honga. Vamos a ver si el sabor no está muy honga. ¡Ay, miren! No está bien. No está bien. Si les digo, miren. Vamos a pasarle. Antes de que suba más la marea, nos vamos a quedar encerrados acá. Fueron los que salieron hoy. Ando tirando aquí un ratito en la playa, pero ya no está picando nada. Yo creo que ya fue todo. Ahí como van a ver en el video, pues logré tres mojarras nada más. Y fue todo. Ya nos salimos de allá de las piedras porque pues está subiendo la marea y... Vamos, queremos quedar encerrados ahí. Y me vine aquí a la playa un ratito. Pero no, aquí ya no está picando nada. Ya se va a meter el sol y ahorita va a empezar a oscurecer ya. Prácticamente ya se terminó el día de pesca. Y espero que les guste el video y pues hasta la próxima. Saludos a todos y buena pesca.